Bueno amigos, el día de hoy vamos a buscar a los Simpsons Están todos los personajes Está Homero, está Flanders El ratero, por cierto No sé si se dieron cuenta, pero detrás de mí Hay una cabecita, y quiero que dejes Tu me gusta si lo viste, y si no lo viste Igual deja tu me gusta, porque ya dije Que estaba ahí, obligame perro Y así es extraño, ¿no? Estar haciendo estos videos Mientras alguien te observa, déjame de observar También ahí atrás está la placa de 10 millones Nunca es mal momento para presumir Que tenemos la placa de 10 millones Gracias a ustedes, así que recuerda Suscribirte, y ahora sí, vamos a buscar A los Simpsons, vamos a buscar a Homero Ya estoy aquí con Homero en Springfield Y si se dan cuenta, Homero solo tiene Dos cabellos, ¿no? O sea, dos pelos Es pelón Homero Y espero que eso nunca me pase a mí, yo no quiero Ser pelón, pero bueno, ya, si me toca Está bien, vamos a jugar con Homero Y vamos a capturar a todos los Simpsons Vamos a capturar a March A Lisa, a el ratero Este, no sé cómo se llama ese ratero Pero el ratero Y vamos a empezar capturando A Burns, ¿no? Que es como el típico Viejillo tacaño Y por aquí vive Burns, vamos a buscarlo Muy poca gente sabe, pero aquí está la moto especial De los Simpsons en GTA, vean Es bastante colorida, me gusta mucho Y es la moto de Homero, ¿no? Esta es la mansión de Burns Si no me equivoco, aquí es donde él vive Y como les decía, él es el clásico Viejillo tacaño, miren ¿Qué onda, eh? Aquí van los coches Tiene varios coches la mansión de Burns Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Burns, ok Es la primera vez que vemos a Mr. Burns en GTA Está de espaldas, eh Lo vamos a capturar Le vamos a dar su merecido, ¿no? De eso tratan los videos de madrearte a personajes Estaba aquí parado en su jardín Y vean, Burns se enojó Como que sí se enoja mucho, ¿no? Cuando te acercas a su mansión Está gigante, vean Me voy a acercar un poco Lo siento, Burns, no tengo tiempo No tengo tiempo Lo tenemos que capturar Y no es personal, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de Burns Pero lo tengo que capturar Está bien, ya me lo llevo aquí Y la verdad es que Burns huele muy mal, eh Huele muy mal, seamos honestos ¿Saben qué? Los voy a ir dejando todos en este árbol No sé, se me ocurre A ver, los voy a ir dejando todos en este árbol Voy a dejar aquí a Burns Y vamos a buscar a los demás Ese era el primero Están en toda la ciudad los personajes Vamos a ir ahorita por otro Estoy llegando aquí al parque Y acabo de encontrar a Homero Ah, no, ese no es Homero A Bart y a Lisa Ese no es Homero, ese es Bart Acabo de encontrar a Bart Y a Lisa Vean, aquí están los dos Y se ven súper extraños estos personajes, eh O sea, como que nunca los había visto en 3D Así Está bien, lo siento Lo siento Atrapamos a uno Y toma, ok Esto no es maltrato Solo es atrapar a Bart Ahí está, uno Tranquila, Lisa Se enojó, eh Se enojó No, no voy a hacer nada Solo me los voy a llevar A ver, ahí está Bart Y me voy a llevar también a Lisa Y solo es capturándolos, ¿no? Solo es capturándolos Está bien, quiero hacer un experimento Aquí estoy con Homero Quiero ver si puedo pasar por esa dona Siempre quise ver esto Vamos a ver si se puede Una, dos, sí ¿Pero por qué no funciona? Ahí está, ahí está Ok Ok ¡No, no! ¡No! Intento número dos Qué buen experimento, eh Una, dos, sí Ok, dos, 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 dos Aquí viene Homero Ok, ok Ahí apliqué una pequeña Homero Esto no es sencillo Necesitas profesionalismo Inteligencia Trabajo Ok, una, dos, sí Sí, sí, sí Homero, eres un genio, eh Homero, lo lograste Eres Dios Homero Eres el mejor Homero, te amo Homero Ok Ok, ok, ok Ya me volví loco Lo siento Vamos a continuar Con el video Pero voy a buscar ahora Todos en esta moto No sé por qué Pero se ve más chido O sea, me gusta más Como se ve el video así En esta moto Vamos a buscar a Miran, ahí está ¿Qué le están haciendo? No sé Está como que de rodillas ¿Qué onda, Apu? Hola, ¿cómo estás? Ah, es que aquí lo están asaltando, eh Es el ladrón Les dije que íbamos a buscar al ladrón Ah, es el Este perro Ahí está, ahí está Tranquilo, Apu Tranquilo, corre Se libre Se libre, muchacho Está bien, lo rescatamos Ah, miren, nos dejó una metralleta A ver, vamos a usarlo un poco Nos dejó esta arma Está bastante interesante Es bastante buena Liberamos a Apu, eh Lo liberamos Se libre, muchacho Se libre Y la verdad es que No me pareció, ¿no? O sea, ya lo tenían ahí atrapado Pero lo salvamos Seguí caminando un poco Y me encontré en la casa de Lenny Este es Lenny, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el otro? Creo que Carl ¿Qué onda con sus ojos, eh? Parece como un pescado Cada quien está haciendo un baile diferente, ¿no? Este está bailando como rapero Y este está bailando como... Prefiero no decirlo Está bien, está bien Se está poniendo raro los movimientos Miren, aquí están No los voy a capturar Estos no son malos Creo que el video se va a llamar Buscando, más que capturando Porque no los voy a capturar Bueno, voy a capturar a este, ¿no? Que está bailando bien raro Ahí está, ya capturé a uno Ahí está, lo capturamos Está bien, estuvo extraño Tú sigue bailando, perro Vámonos de aquí Acabo de leer algo Si le avientas cosas al letrero de Krusty Se supone que en un punto se enoja Y aparece el Krusty verdadero Vamos a ver si es cierto Le voy a aventar, por ejemplo A ver, un periódico, ¿no? Como que esto hace que se enoje Esto hace que supuestamente En un punto salga Krusty, ¿no? Como que se enoja Porque estás destruyendo su publicidad Ahí está, ahí está, ahí está Sí funcionó, funcionó Sí funcionó, ahí está Krusty Llegó Era verdad el rumor La leyenda, miren, ahí está Sí, o sea, como que se enoja, ¿no? Estás disparándole a su letrero Llega, ¿no? Así todo enfermo Llega con su lanzacuetes A ver si es cierto Ahí está, es Krusty Güey, no lo había visto en años Y este, ¿qué vendía? Hamburguesa, sí, cierto Krusty Burger Iba a decir donas Pero no, vende hamburguesa ¡Qué menso! El mismo se explotó El mismo El mismo se destruyó Yo no hice nada Está bien, voy a agarrar su lanzacuetes ¡Ah, sigue vivo! ¡Sigue vivo! Miren, yo también tengo un lanzacuetes Estos como que avientan Sí, como unos colores Sí, son como de fuegos artificiales O sea, explota y salen fuegos artificiales Está bien, lo siento Krusty Esto ya se puso turbio Vámonos de aquí Una cosa que dicen en la noche Es que puedes encontrar al abuelo Pero en su versión fantasma Ya es la una Y hay que buscarlo, ¿no? Por aquí está el asilo Realmente no sé exactamente En qué parte puede aparecer el abuelo Pero debe estar en algún lado de Springfield Tenemos toda la noche Hasta que salga el sol Para encontrarlo En su versión fantasma, ¿no? Y eso siempre me da curiosidad, ¿no? Como que ver a los personajes En su versión fantasma Aunque quién sabe exactamente En qué parte esté Miren, aquí está como la escuela La primaria ¿Qué es esto? Centro comunitario Está bastante detallado el mapa Ahora que lo veo Me gustó mucho Está muy detallado Y siempre me gusta ver cosas de los Simpsons La verdad es que yo siempre vi los Simpsons Hace mucho que no los veo Pero me gustaba mucho ver los Simpsons En general Lo encontramos Está abajo de este poste de luz No sé qué nos está diciendo Está como que hablándonos Este es el abuelo fantasma, ¿eh? El abuelo, ¿eh? Hace mucho que no lo veía Uf ¿Qué tal, abuelo? El abuelo fantasma Vean, ahí lo pueden ver un poco mejor Por primera vez en la historia Es como su versión fantasma Que está bien rara No le voy a hacer nada, ¿eh? Aparte no es agresivo Solo es como un pequeño detalle Que tiene el mapa Aparece aquí el abuelo En su versión antigua En su versión fantasma, más bien Es como un pequeño detalle del mapa, ¿no? Aparece aquí el abuelo En su versión fantasma No sé Me está dando nostalgia ver esto Vámonos de aquí No quiero sentir nostalgia Dejé una de las peores cosas Para el final La tumba de Marge y Moe Entras al cementerio Se supone Tenemos que entrar al cementerio Y vamos a encontrar a Marge y a Moe Vean, ahí están Ahí están Marge Y me acuerdo que en un episodio, ¿no? O sea, Marge Creo que se va con Moe Me imagino que tiene que ver Con ese episodio esto Es bastante horrible, ¿no? O sea, vean Vean la cara de Marge Es bastante horrible Si da algo de miedo, ¿no? Ver hacia Marge Y ahí está Moe Los ojos Vean los ojos O sea, los tiene así como que todos saltones Mejor ya me voy a ir de aquí, ¿eh? Esa es una de las peores escenas que he visto En Los Simpsons Estaba aquí caminando Y encontré a este Este no sé quién es Es como un señor súper misterioso Que aparece en la ciudad Es el único habitante de Springfield Es como un vagabundo Es el último habitante de Springfield Qué loco, ¿eh? O sea, es el único que vive aquí Habitante uno, ¿no? Y es él Y por último nos vamos a enfrentar Al enemigo de Homero Ned Este siempre fue su vecino Pero era su enemigo, ¿eh? Me acuerdo que Homero Lo detestaba Esto es como una batalla de lejano oeste Que gane el mejor A la cuenta Esperenme, me voy a poner un revolver A la cuenta de tres Una, dos Y Se lejanó este Ok, fallé, fallé, fallé Ahí está Me gané Está bien Se puso el final bastante interesante Muchos misterios aquí que investigar Dime en los comentarios Qué más te gustaría que buscara Deja tu me gusta para más videos Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!